Vas a vivir lo que más de 80 naciones vivieron. Vas a sentir el impacto de milagros. Vas a escuchar el mensaje que esperaste 54 años. El tiempo es hoy. Osborne en Argentina. Un nuevo avivamiento está llegando. El pionero del evangelismo mundial masivo llega a la Argentina para juntos levantar desde lo último de la tierra la gran cosecha. Osborne en Argentina. El 22 de marzo del 2009 un cambio comienza que no podés dejar pasar. Osborne en Argentina. Vas a cambiar.